...una cuestión más política. Yo creo que el próximo gobierno deberá plantearse la reforma de la Constitución. Hay varias cosas que se pueden hacer. Se la metió con el tema de la red y entonces se frutó, pero yo creo que ese tema tenemos que tenerlo en la cabeza, porque la verdad es que la Constitución del 94 se da en el marco de un mundo, que es el mundo del triunfo de la dominación neoliberal, y ese no es el mundo en el que estamos, ni va a ser el mundo en el que estemos en las próximas décadas. Así que tenemos que tener una Constitución acorde a ese país y a esa sociedad que queremos. Ahora, para eso, y ahí es la parte que yo lo convoco, para eso tenemos que movilizar la opinión y las voluntades. Nada vamos a lograr si no generamos un espacio de movilización, de debate, de instalación de temas en la agenda que modifique la, no sé si la opinión, pero el ambiente dominante hoy, que es ese ambiente en donde, bueno, ya está, ya tuvieron su época, tuvieron su momento, obtuvieron su beneficio, quédese tranquilo, ahora hay que dejar un poquito que los empresarios ganen más plata y después viene otro. Pero nosotros sabemos que eso es un cuento. Pero para combatir ese pensamiento que está instalado en muchos sectores y que obviamente está en los medios masivos y en la opinión dominante, tenemos que hacer un debate político. Y la verdad es que el cargo de abierta es un fenómeno extraordinario. Porque no es frecuente en la historia argentina la existencia de un grupo de intelectuales que se junta a lo largo del tiempo, que produce, que busca sintetizar y que busca pensar el país. Yo creo que ustedes en esto tienen un rol muy importante. Lo de promover el debate de esto que lo llamo el segundo tomo. Porque el segundo tomo es algo que tenemos que hacer entre todos. No es la idea de una persona ni es el tercer escribirlo. Es una construcción colectiva que lo que busca es poner en la agenda política con cierta prioridad los ejes principales de por dónde tiene que continuar y profundizarse el proceso de desarrollo argentino. Un proceso de desarrollo que busca que el crecimiento se vuelva verdadero desarrollo sustentable, que busca que todo el mundo tenga trabajo, pero trabajo de calidad y que busca que la inclusión sea verdadera justicia social. A mí me encantaría. Lo que pasa es que hay muchas organizaciones que no se definen hacer campaña todavía y algunas están haciendo campaña simplemente reafirmando lo hecho porque consideran que no es conveniente o no es oportuno hablar sobre esto. Yo creo que es un error. Yo estoy haciendo campaña por todos lados. Así que, y creo que efectivamente la campaña no es... Nosotros debemos movilizar a los propios, pero tenemos que ir a predicar afuera de la iglesia. Si no nos dedicamos a lo que llega a la iglesia, tenemos que ir a buscar. Y además hemos perdido, la verdad, en la legislativa, en casi todos los centros urbanos de más de 70.000 habitantes. Ya tenemos un problema con la clase media urbana. Bien, ahora, si la respuesta no está en las cosas que pueden surgir de acá, que es una densidad intelectual importante, multidisciplinaria, y que tiene que llevar ese debate, me parece que está muy difícil. Terminándole, creo que hay que salir y debatir. Y creo que este movimiento se demuestra andando. Cuando hicimos el acto de ferro, que fue un acto enorme, masivo, muchos nos dijeron que no teníamos que hacerlo. Nosotros lo hicimos porque creíamos que teníamos que hacerlo y porque creíamos que teníamos que empezar por este tema de la precalentura y empezar a movilizar. Y sucedió que después todos hicieron actos masivos. Entonces, acá se debate también a través de los hechos y a través de la política. Y no hay necesidad de agredir a nadie, diferenciarse a nadie. Hay que actuar, mostrar lo que se está haciendo y si eso tiene un resultado positivo, será invitado. Si tiene un resultado negativo, no será invitado y nosotros trataremos de cambiarlo si no somos muy besos. Una compañera la va a leer y todos aquellos que quieran adherir a la candidatura de Jorge Taiana están invitados a firmarla y a colaborar con esta campaña. La compañera María Rachid, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que muchas gracias. Bueno, primero voy a agradecerles la oportunidad de venir a compartir esta propuesta. Decirles, aprovecho para decirles que admiro profundamente el aporte que hacen desde este espacio a la batalla cultural que estamos dando todos y todas. De verdad, muchas gracias. Y bueno, le das esta carta que te digo que cuando necesitas preguntas me ponen nerviosa hasta leer. Pero bueno, vamos a leer. La solicitada dice esto. Les quiero comentar que nos hubiera gustado poner mucho más de lo que dice la solicitada, pero es una solicitada y tiene que ser muy breve, muy clara y muy inclusiva. Así que bueno, esto fue lo que terminamos redactando. Taiana, presidente. En los próximos meses se define el futuro de nuestro país, el de nuestras familias. Van a estar en disputa dos modelos. Uno que responde a los intereses de unos pocos poderosos y otro que consolide los logros alcanzados y continúe en el camino por lo que todavía falta. Hemos conseguido mucho en estos años. La recuperación del trabajo y la producción nacional, las paritarias, las jubilaciones, el acceso a derechos antes negados, la política de derechos humanos, el desendeudamiento y la integración regional. Sabemos que falta mucho por hacer. Mientras haya trabajadores sin protección social y menos derechos, o esté en riesgo la creación de trabajo y los poderes concentrados quieran mantener sus privilegios a costa de todos, la tarea no estará concluida. Por eso necesitamos construir entre todos el segundo tomo del proyecto nacional. Desconcentrar la producción para evitar monopolios que aumenten los precios. Argentinizar la economía, hoy todavía fuertemente dependiente de insumos extranjeros. Un acuerdo social contra la inflación que abarca acuerdos de precios, inversión y tarifas. Reformar profundamente las fuerzas de seguridad que sirvan para prevenir el delito y no para administrarlo. Transformar el sistema penitenciario y terminar con la violencia institucional. Es necesario poner a la banca al servicio de la producción y limitar la especulación financiera. Implementar una reforma tributaria. Apoyar a las pymes con la creación de un banco de desarrollo industrial. Reconocer y garantizar el ejercicio de sus derechos a los grupos aún vulnerados. Sabemos que no será nada fácil, pero estamos convencidos y convencidas de la necesidad de ganar en el 2015. Para ello, decimos que la mejor opción para el pueblo argentino es seguir apoyando el proceso iniciado en el 2003 por Néstor y continuado por Cristina, frente a aquellos candidatos que proponen confusos cambios que nos quieren llevar a los años 90. Vamos a ganar esa elección de la mano de Jorge Tayana, un hombre decidido a dar esa batalla no sólo para defender lo conquistado, sino para señalar y trabajar en lo que nos falta. Un hombre con trayectoria, honestidad, coherencia, firmeza y capacidad. No hay más tiempo. Aún quedan sueños pendientes. Construyamos con Jorge Tayana el segundo tomo del proyecto nacional. Gracias.